Soy de Marcos Juárez, orgullosa de ser marcojuarense. Bueno, la verdad que tengo muchas emociones encontradas. En aquel 3 de octubre de 2016 en el que fui electa, para mí es un orgullo y un placer haber podido representar esta fiesta hermosa durante todo este año. ¿Qué has recorrido? ¿Muchas fiestas? ¿Muchos lugares? Sí, la verdad quiero recalcar que este ha sido un trabajo en conjunto con mis compañeras, quienes me han reemplazado cuando yo no he podido asistir. Hemos asistido a más de 40 fiestas y hemos recorrido un máximo de 300 kilómetros. ¿Muchos? Sí, la verdad que sí. Hemos podido recorrer toda la provincia y provincias vecinas. Cuéntame, ¿qué le dirías a la gente? ¿Cómo se te ocurrió presentarte a un concurso así de belleza, de reina? Bueno, la verdad que mi sueño comenzó en 2015 cuando fui a postularme como reina local y fui electa segunda princesa y allí nació todo este sueño. Y sobre todo que no es tanto un concurso de belleza, sino que es ser la representante de esta fiesta y poder difundir el mensaje de la importancia de esta forma de cultivar y conservar el suelo y sobre todo distribuir la riqueza de Montegüey. ¿A dónde fuiste? ¿Qué ciudades estuviste? Y estuve en Berrotarán, La Falda, Coronda, Arequito, Colonia Italiana y toda la provincia. Son infinitas, así que son 40 fiestas para mí. ¿Muchas? Sí. Bueno, esperemos, ¿qué pensás seguir haciendo después de terminar tu reinado? ¿Vos estudiás? Sí, estoy estudiando psicología. Bueno, la verdad que para mí es muy difícil poder dejar este mundo de coronas, así que no lo quiero dar por terminado, así que puede ser que me vuelva a postular.